Vamos a conectar con nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, primeras querellas contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre todo por su gestión. ¿Qué opina usted? Le voy a hacer una pregunta rápida. ¿Qué opina de la gestión de la Confederación, de la delegada del Gobierno, y sobre todo de la ministra de Transición Ecológica? Bueno, la ministra es evidente que no está donde tenía que estar y sobre todo que no ha querido en ningún caso dar la cara, ¿no? Al final se lo ha obligado y parece que ya el próximo miércoles va a comparecer en el Congreso, pero si hubiera sido por ella es que no da ni media explicación, ¿no? Y lo otro, bueno, pues yo creo que hay que analizar todo. Por los datos que conocemos, pues yo creo que las informaciones que se dieron fueron bastante limitadas, pero evidentemente esto va a tener una larga trayectoria desde el punto de que ya se ha anunciado, como decían, pues alguna, en los juzgados, y esto va a tener, pues, pues, o sea, vamos a hablar mucho tiempo de lo que haya pasado y yo creo que al final, como pasa con todo, pues sabremos al minuto todo lo que pasó ese fatídico día, ¿no? Porque además habiendo tantas personas muertas por el camino, pues lógicamente, pues, te habrá que hacer una investigación en todo su conjunto. Quiero leerle, ayer estuvo la mujer de Pedro Sánchez, estuvo en el Parlamento de Madrid y declaró, y lo que está saliendo publicado hoy es que Sánchez directamente aupó a Begoña Gómez en la Complutense usando resorte de Ferraz cuando llegó a la Secretaría General del Partido Socialista, o sea que desde el minuto uno lo tenía, ahí tenemos la noticia, lo tenía muy claro, que tenía que meter a su mujer en la Complutense fuera como fuera, y como decía la señora Ayuso, es que al final la Complutense, como está colonizada por la izquierda y la doctora izquierda, eso era relativamente fácil y así pasó, ¿no? Hombre, pues tiene pinta de que a ella le parece ser, que le hacía ilusión el estar ahí metida en el mundo universitario y el poder dirigir una cátedra, ¿no? Sin tener, desde luego, ningún conocimiento para ello y sin tener la titulación adecuada, como ha quedado más que probado, pero bueno, para eso tenía al presidente del gobierno, cuando en el Partido Socialista dicen de ella que es una institución y que es la presidenta y todas esas cosas, pues bueno, yo creo que ya es evidente que entendía que su marido, pues le podría proporcionar un montón de cosas incluida esta cátedra, ¿no? Y eso es lo que ahora, pues tiene que analizar en otras cosas los tribunales y para eso está. Bueno, hablaba Sánchez de que iba a colaborar con la justicia viendo a Begoña Gómez con esos silencios culpables y sobre todo a Pedro Sánchez cuando testificó, lo que está quedando claro que el dicho que en calle otorga se está haciendo realidad en la pareja de la Moncloa, ¿no? Bueno, colaborar con la justicia es evidente que cuando lo primero que haces es intentar desprestigiar al juez que está llevando el caso, lo quieres primero desprestigiar, ¿no? Y lanzando una campaña contra él bestial por parte del presidente del gobierno, ¿no? Que es una autenticidad, por parte de los ministros del gobierno incluido y uno de los más metidos en ese tema, el propio ministro de Justicia, primero intentando, como digo, pues desprestigiar absolutamente a él, meterse con su familia, etcétera, y luego queriéndolo quitar de en medio, ¿no? O sea, pues fíjate tú, qué colaboración con la justicia. Y desde luego, luego estando en silencio, dijo, yo daré todas las explicaciones y tal y cual. Y no solo no da explicaciones, sino, como digo, lo que ha intentado ha sido acallar a la propia justicia, al propio juez y además con un aviso de navegantes, ¿no? De intimidación, de decir aquí el que se mete conmigo, pues que sepa que va a ser perseguido, que va a ser perseguida su familia y que no va a poder vivir tranquilo. Es que lo peor de esto es que parece que le damos normalidad a una auténtica aberración por parte del presidente del gobierno de España, por parte del ministro de Justicia y por parte de muchos miembros del gobierno. Pues don Carlos García de Nero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y recibo un gran abrazo. Muchas gracias, igualmente.